doña de dieta un pvp y si le gano y si le gano y si le gano me guayo va a su hija atento a mí ala 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 ay dios mío ok tilín te acepto el pvp pero déjame decirte una cosa que la idea de esta toca que lo deje ganar mi gente miren el vídeo comprando que todo está bueno